Hey what's up, yo soy Krik y un click a leak, Skyrim todavía esconde muchos secretos interesantes y referencias curiosas las cuales están por descubrir, y yo no me extraño, pues el juego es tan grande y abierto donde siempre podemos encontrar algo nuevo, por lo que en el vídeo de hoy vamos a ver nuevos secretos que he descubierto durante mis partidas. Al final de la misión nadie escapa de la mina de Sidna si optamos por no ponernos del lado de los renegados y no ayudarlos a escapar de la prisión, sino que por el contrario decidimos matar a su líder Madanak, inconscientemente ayudamos a Tonar, una de las personas más ricas de todo Skyrim y miembro de la familia más significativa Sangre Argentea. Asimismo cuando por fin logramos salir de la cárcel nos esperará Tonar para recompensarnos con el anillo de la familia. Mis agentes en la mina de Sidna me han informado de la muerte de Madanak. Has prestado un gran servicio a la familia Sangre Argentea. He conseguido que el Jarl te ofrezca el indulto y me he encargado de otros cabos sueltos. Si eres inocente, tan inocente como pueda serlo alguien en esta ciudad. Supongo que también te debemos algo por haberte encerrado. Toma el anillo de mi familia y todo lo que te confiscaron los guardias. Y ahora, si me disculpas, tengo que buscar nuevos trabajadores para la mina. Que además pronunciará una frase bastante interesante. Los Sangre Argentea pagan sus deudas. Tienes mi agradecimiento. Y esta frase es una posible referencia a la famosa serie de novelas de fantasía heroica Canción de Hielo y Fuego. La cual se hizo aún más famosa gracias a la serie de televisión producida por la cadena de HBO Juego de Tronos. Donde no solo podemos escuchar una frase parecida, sino que también veremos una situación casi idéntica. Pues esta frase en Skyrim la pronuncia el miembro más significativo de la familia Sangre Argentea, el clan más influyente de la ciudad de Markarth. Y en Juego de Tronos, esta frase la pronuncian varios miembros de la Casa Lannister, que es la principal casa noble de las tierras del oeste. Y un Lannister siempre paga sus deudas. Al comienzo del juego, cuando logramos huir de Helgen y por primera vez visitamos la pequeña aldea de leñadores cauce boscoso, nos toparemos con una anciana llamada Hilde, la cual estará en pánico gritando porque vio a un dragón. Un dragón, he visto un dragón. ¿Qué? ¿Qué pasa ahora, madre? Era tan grande como una montaña y negro como la noche. Se fue volando por el túmulo. ¿Ahora dragones? Por favor, madre, si sigues con eso, todos en esta ciudad pensarán que estás loca. Y tengo mejores cosas que hacer que escuchar tus fantasías. Ya verás, era un dragón. Nos matará y entonces me creerás. Que aunque es cierto, parece muy divertido. Después de todo, hasta ese momento nadie de ellos habían visto dragones en Skyrim en su vida, por lo que todos piensan que se ha vuelto loca. Así que nadie ha decidido creerle, al igual como su propio hijo Sven, el cual está intentando calmarla diciéndole que eso no son más que tonterías. Y en general, este es un momento bastante curioso, pero lo que lo hace aún más interesante es el hecho de que todo esto es una referencia a la película titulada Pedro y el dragón Elliot, o Mi amigo el dragón, la cual fue estrenada el 3 de noviembre de 1977. En esa película se pudo ver a un anciano que vio un dragón, y intentó avisar a todos los ciudadanos de su aldea, y en consecuencia nadie lo creyó tampoco. Dentro de las ruinas Dwemer podemos toparnos con peligrosos autómatas enanos, quienes pueden destruir fácilmente a los intrusos, protegiendo así de manera segura el territorio de los Dwemer, incluso cientos de años después de su desaparición. Y una de las máquinas creadas por los Dwemer más comunes y al mismo tiempo más débiles son las arañas, que aparentemente, a diferencia de otras máquinas, no fueron creados para protección, sino como autómatas de mantenimiento quienes realizan trabajos de reparación, lo que se puede descubrir al observarlos de modo sigilo, donde las arañas constantemente arreglan algo con sus patas, y tal vez sean exactamente ellos quienes mantienen todos los mecanismos en funcionamiento. Pero a pesar de esto, siguen siendo oponentes bastante peligrosos. De hecho, en defensa propia, los Dwemer les enseñaron no solo a atacar con sus patas, también añadieron la posibilidad de escupir veneno a los oponentes. Sin embargo, lo interesante de aquí es otra cosa. Probablemente muchos de ustedes han estado en el Museo Dwemer del Hechicero de la Corte del Yard de Markart, Calzelmo, dentro del cual legalmente podemos entrar solo tras cumplir la misión de matar a la peligrosa araña congeladora gigante única Nimge. Después de entrar al museo, podemos ver que está llano de artefactos Dwemer, donde incluso podemos encontrar objetos realmente únicos, como por ejemplo el único centurión enano desactivado en todo Skyrim. Por cierto, nadie logró averiguar exactamente cómo el viejo hechicero consiguió hacerlo. Sin embargo, hay tantos objetos diferentes aquí, que algunos de ellos, los que pueden ser interesantes, son fáciles de pasar por alto. Por ejemplo, un giroscopio Dwemer de lo más común, el artefacto que utilizaron los Dwemer para crear sus arañas. Sin embargo, lo más interesante es que si comparamos este giroscopio con otros análogos, queda claro por qué Calzelmo decidió agregarlo a su colección, pues es mucho más pequeño que una pieza estándar. Y este encuentro quizás nos dice que los Dwemer también crearon arañas pequeñas. Uno de los principales emblemas del juego Skyrim, y probablemente el casco más reconocible para todos los jugadores, es el casco de Dova King. El mismo casco que lleva puesto sangre de dragón en todos los trailers, vídeos, imágenes o dibujos. Convertiéndose así en una especie de armadura esencial para nuestro protagonista. Pero por alguna razón, en el juego, el casco tiene el simple nombre Yelmo de Hierro, el cual además es probablemente una de las piezas de armadura más común y fáciles de conseguir en todo Skyrim. Aquí no termina eso, pues además este casco ya lo podíamos ver tanto en Morrowind como en Oblivion, y solo en Skyrim adquirió ese elemento que lo hizo reconocible para todos los amantes de Skyrim. Pero lo curioso es que no solo Skyrim está lleno de muchos huevos de pascua, tanto de otros juegos como a películas o historias reales. Sí, sé que Morrowind y Oblivion también tiene muchos secretos, curiosidades, detalles interesantes y referencias las cuales queréis que enseñe. El problema viene en que no he invertido tanto tiempo en esos juegos, y tardaría bastante tiempo en sacar al menos el primer vídeo. Aún así lo tendré en cuenta como posible serie. Pero volvemos a la curiosidad de ahora, pues podemos toparnos con referencias de Skyrim en otros juegos, como por ejemplo en el juego titulado Wolfstein The Old Blood, donde nuestro personaje es un espía estadounidense llamado Blazkowicz, y tenemos la misión de infiltrarnos en el territorio enemigo, y además luchar contra el ejército de Alemania nazi. Y en una de las misiones, al entrar en una habitación, este personaje principal comenta una frase relacionada con la misión. Asimismo, encima de una mesa llena con cajas, podemos encontrar una referencia de los desarrolladores, ese mismo hielo de hierro del sangre de dragón. Y además de ser un huevo de pascua curioso, también es un objeto de colección, cual añade 11 puntos de defensa al personaje principal. Por el camino cerca de la granja de Sareti, podemos toparnos con un imperial solitario sentado al lado de un carro saqueado, el cual nos pedirá que le ayudemos. Y si leemos su nombre al revés, en español es una simple palabra la cual no tiene absolutamente ningún sentido, varle. Sin embargo, en el idioma original, esta palabra significa estafador, lo cual describe a la perfección a este personaje, y puede advertir a los jugadores atentos, por el hecho de que en cuanto llegamos al campamento, inmediatamente aparecen unos cuantos bandidos, los cuales empiezan a atacarnos por todos los lados, cuyo líder es el imperial Telrav, quienes al parecer de esta manera ganan dinero robando, y matando a los ciudadanos inocentes que pasan. Pero por supuesto, no podían hacer este truco con Dovaquín, y lo que es aún más divertido, es el hecho de que sabiendo todo esto, al principio podemos colarnos en el campamento de bandidos desde el otro lado, y matarlos a todos. Y solo después de eso acercarnos al líder Telrav, quien al principio también iniciará ese mismo diálogo estándar que habíamos escuchado antes. Pero cuando llega a su campamento, le estará esperando una desagradable sorpresa. Y al mismo tiempo, este juego está tan bien pensado, que en el momento cuando Telrav se da cuenta de lo que ha sucedido, pronuncia una frase curiosa. Y esto nos muestra una vez más lo bien que está desarrollado este juego. Y esto es todo, espero que os hayan gustado las curiosidades de hoy, y si es así, dadle a like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!